Vive y siente Nuestro diario occidente, vive y siente el occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario occidente Un reversazo dio el gobierno nacional Luego de que ayer se anunciara la liquidación de las corporaciones autónomas regionales que serían reemplazadas por nuevas entidades El presidente de la república, Juan Manuel Santos, dijo que sencillamente lo que busca la nación es reformarlas para que presten un mejor servicio pero que las corporaciones no serán liquidadas Sin embargo, ayer se alcanzó a conocer el borrador del decreto mediante el cual se liquidaba la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, CBC y se creaba una nueva entidad con mayor cobertura regional e incidencia en otros departamentos la corporación autónoma regional del Alto Cauca, Carac El diario occidente es el primer periódico gratuito diario de Colombia Lo encuentran en puntos de alto tráfico y en internet ingresando a www.diariooccidente.com.co Diario occidente, siempre con la región, siempre contigo Gracias por ver el video